¡Feliz el año, feliz! ¡Feliz el año, feliz! ¡Feliz el año, feliz! Muchas, muchas vivencias y que Dios te siga bendiciendo. Esto para que te quede para siempre, hermano, y lo recuerde en la casa de nuestros padres. Aquí celebrándote. Y aquí, hermano, la familia. Papá, mamá y nosotros cinco. ¿Qué tal? Aquí estamos. Un saludo. Bye. Mira, qué bellos recuerdos. Cuánta familia. Bendito sea Dios por cada uno. Y que aquí estamos celebrando, hermano, y seas dichoso tus 70 y más que Dios te conceda en familia. Dios te bendiga. Me enteré que hoy cumple 70 años. Me dio mucho gusto saber que tú eres ya un hombre completo con muchas, con muchas ventajas. Y espero que sigas progresando en tu trabajo, en tu vida, que seas un hombre muy correcto en tu familia, en tu trabajo, para que siempre tengas las puertas abiertas donde vas. Es increíble lo que has progresado después de los años que estuviste con nosotros, con tu mamá. Te queremos mucho, te extrañamos, pero tu trabajo está en el hogar. Que vivas con tus hijos, que te quieran mucho y tú también los quieras para que sea una familia unida, contenta y feliz. Porque se lo merece tú el buen hombre, trabajador, que merece tener muy buenos hijos, muy buena esposa y todo lo que concierne al matrimonio. Estoy muy contenta de estarte hablando porque sé que ahí estás recibiendo este pequeño menor y tanto, tanto quiero yo darte de todo corazón. Es tan feliz hoy siempre. Bueno, te deseamos toda la familia, todos los que están cerca de mí, están dándote felicidades por tu cumpleaños. En nombre del Padre, Dios santo, me gusta. Estamos muy felices y contentos aquí, Héctor y yo, para desearte todos nuestros mejores deseos en estos primeros 70 años que Dios te concede. Recibe un abrazo bien fuerte y muy cariñoso, deseándoles toda clase de bendiciones para ti y para tu familia. Jaime, Diosito los bendiga en tus primeros 70 años, que Dios los acompañe en toda su vida conyugal y familiar. Cuéllense mucho. Los queremos. Un abrazo fuerte, 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 hermano. Bye. Hola, hermano. Muchas felicidades. Dios te bendiga 70 años. Bendito 70. Y que sean muchos más. Muchas gracias, hermano, por siempre estar para mí. Yo sé que para todos, pero en especial para nosotros, para mi familia, te lo agradezco en el alma. Gracias por ser el gran hermano que eres. Te quiero mucho y disfruta hoy y siempre. Dios te bendiga. Hey, good evening. How are you? How have you been? Hola. 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 This is a message for my brother, my older brother. Hermano, mi respeto, mi admiración. Eres casi mi ídolo. Te queremos mucho y recordarte siempre que nos das a una guía, una muestra de amor, de esfuerzo, de hombre. Te queremos todos en la familia. Que Dios te conceda tus más grandes anhelos. Felicidades. Felicidades. Bye, bye. Bye, bye. Estas son las mañanitas que cantaba Rey David. A los muchachos bonitos se las cantamos así. Despierta, Jaime, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajaritos cantan. La luna ya se metió. ¡Muchas felicidades! ¡Che, te bon, alabin bomba! ¡Che, te bon, alabin bomba! ¡Alabío! ¡Alabam! ¡Alabin bomba! ¡Jaime! ¡Jaime! ¡Ra, ra, ra! ¡Feliz cumpleaños, Jaime! ¡Muchas felicidades! Estamos pensando mucho en ti. ¡Cuídate! ¡Un fuerte abrazo! ¡Muchas bendiciones! ¡Muchas bendiciones de parte de nosotros! ¡De parte de la familia Ramírez Weaver, desde Washington! ¡Bye! ¡Bye, bye! Hola, tío. Soy tu sobrina, Nancy. Y nomás quería felicitarte por tus cumpleaños. Muchas felicidades. Y también quiero aprovechar rapidito para agradecerte. De parte del Brando y mío, cuando hace mucho, estoy segura que te acuerdas de que nos ayudaste tú a comprar un carro usado en Hidalgo, que era el Máxima, cuando apenas íbamos recién iniciando y lebrando yo nuestro matrimonio y nuestra carrera. Gracias y mil bendiciones. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades en este nuevo cumpleaños! Que Dios te bendiga muchísimo y que tengas muchas bendiciones al lado de tu hermosa familia y que Dios los siga bendiciendo muchos años más. ¡Besos! ¡Muchas felicidades, tío! Espero que te la estés pasando bien. En este cumpleaños es un poco típico, pero de todos modos, bueno a la distancia. Te deseo siempre lo mejor. Dios te bendiga. Estamos todos contigo. Y pues nada, felicidades y que te pases bien. Un abrazo. Tío, muchas, muchas felicidades por tu cumpleaños y que Dios te siga llenando de bendiciones. ¡No, no, no, no! Una, dos, tres. ¡Felicidades, tío Jaime! ¡Felicidades, tío Jaime! Te mandamos muchos abrazos, te queremos muchísimo. Que Dios te bendiga muchos, muchos años más. Te mandamos un abrazo. ¡Bye! Un abrazo. Abrazo. Hola, cuñado Noé. Aquí está la familia Gámez Morales y la familia Gámez García. Que te deseamos muy feliz cumpleaños. Que cumplan muchos, pero muchos más, con mucha salud. ¡Muchas felicidades, tío! ¡La pasen muy bien! ¡Me quedemos! ¡Feliz cumpleaños, papá! Que sean 70 más, tío. Te queremos. ¡70 más! ¡Un padre, un abrazo! ¡Muchos abrazos! ¡Va a tener 140! ¡Así es! ¿Verdad? Sí, 140. Hasta los 140. Que vivas muchos más, con mucha salud. Y rodeado de tu familia que tanto te quiere. Gracias por todas las experiencias compartidas contigo. Y por toda tu presencia y generosidad de nuestras vidas. Gracias. Gracias por todo lo que has compartido con nosotros. Por tu solidaridad. Y porque de verdad eres un hermano para nosotros. ¡Te queremos mucho, tío! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, compadre! ¡Felices 70, tío Noé! Te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias por todo lo que has hecho siempre por nosotros. Te queremos mucho. Y espero que la pases bien festejado. Aunque no sea el festejo así en grande por todo el tema de coronavirus. Pero ya te festejaremos pronto otra vez. Te mando un beso. Te quiero mucho. ¡Feliz cumpleaños, Sati! ¡Feliz día! ¡Abrazos! ¡Te quiero, padrino! ¡Feliz cumpleaños! ¡Papadre! ¡Papadre! ¡Que Dios nos siga bendiciendo alrededor de su familia por mucho amor y cariño! ¡Salud! ¡Papadre! ¡Muy feliz cumpleaños! ¡70 años! ¡Es mucha bendición! ¡Que cumplan muchos más! Y como dice mi tío Lacho, que yo los voy a... ¡Te mandamos un abrazo! ¡Ahora no se puede dar personal, pero a instancia con mucho cariño! ¡Felicidades tío! ¡Dana María! ¡Nuca, cuca, cuca! Como me dice, te quedes muy chunos y te mandamos besos. ¡Feliz cumpleaños tío! ¡Un fuerte abrazo! Tío, muchas felicidades. Te mando un abrazo muy fuerte, aunque sea a la distancia. Te deseo que Dios te bendiga muchos años más. Que disfrutes mucho y que pronto podamos festejar bailando. Y pasándola bien padre como tu fiesta anterior. Que Dios te cuide, de verdad, mucho, mucho. Y que te conserve así tan alegre como siempre ha sido. Te mando un beso muy fuerte. ¡Te quiero tío! ¡Feliz cumpleaños tío! ¡Que te lo haces muy bien! ¡Feliz cumpleaños tío! Hola compadre, ¿cómo está? Con usted ya se cumplió lo que yo siempre digo. Que cumplan muchos y yo los veo. Porque ya está cumpliendo 70. 70 años que desde que yo lo conozco, creo que los ha vivido bastante bien. Con una bonita familia, con una prosperidad en su trabajo, con buena salud. Espero que así siga por muchos, muchos años más y que yo lo siga viendo compadre. Le mando un fuerte abrazo y que se la pase muy bien este día de su cumpleaños. Hola querido compadre Noé, ¿cómo estás? Espero que en estos momentos estés disfrutando mucho de esta etapa de tu vida en la que Dios te ha permitido llegar. Estoy muy feliz de poderte felicitar, de poderte desear lo mejor en tu vida. Sé que no ha sido nada fácil. Ha estado llena de muchas emociones. Emociones que muchas de ellas hemos compartido en familia. Tu familia con la mía. Y me siento muy afortunada por tenerte dentro de nosotros. Hemos pasado momentos difíciles. Hemos pasado alegrías. Hemos convivido. Esa es la palabra. Hemos convivido mucho y me siento muy afortunada por eso. Porque tu familia y mi familia han podido estar juntas. Siempre. En las buenas y en las malas. Te deseo lo mejor compadre. Y sé que eres una persona muy auténtica. Muy trabajadora. Y tienes muchos, muchos valores. Y tienes muchas cosas de que estar agradecido con Dios. Y de estar orgullosa tu familia de ti. Te quiero. Te mando un abrazo muy fuerte. Y deseo que te la sigas pasando muy bien. Un fuerte abrazo. Cuídate. Muchas felicidades, tío. Amor, que te la pases muy bien. Feliz cumpleaños. Que te la pases muy bien. Te queremos. Muchas felicidades, tío. Espero de todo corazón que la estés pasando muy bien. Que Dios te permita cumplir muchos más. Nos encantaría poder estar contigo. Pero te mandamos este video con mucho cariño. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Muchas felicidades por estos 70 años. Este, que te la pases muy bien en compañía de tu familia. Que estés muy bien de salud. Que sigas este festejando. Que estés todo, todo muy bien. Te queremos mucho. Te queremos. Abrazo de gol. Abrazo de gol. Hola, feliz cumpleaños, tío. Adiós, tío Noe. Te mandamos un abrazo fuerte. Muchos besos. Feliz día. Hola, tío Noe. Muchas felicidades. Te mando un abrazo. Cuídense mucho. Saludos de acá de Monterrey. Hasta luego. ¿Qué onda, tío? ¿Cómo estás? Muchas felicidades. Espero que te la pases muy bien hoy. Este, con tu familia. Y espero que nos podamos ver pronto para que te pueda dar un abrazo. Te deseo lo mejor. Besos. Cuídense. Bye, bye. Hola, tío Noe. ¿Cómo has estado? ¿Te acuerdas de mí? Soy Janae. Muchas felicidades. Estamos en un momento difícil, pero espero que disfrutes al máximo tu día. Happy birthday. Omedito. Cuñado, feliz cumpleaños. Que te la pases muy bien. Un cumpleaños diferente, pero igual de bendecido. Que cumplas muchísimo más, lleno de bendiciones, de salud y con todas las personas que te aman. Te queremos mucho. Felicidades, tío. Te mando un abrazo. Que te la pases muy bien con toda tu familia. Muchas felicidades, tío. Que sean muchos años más y que los pases acompañados de tus seres queridos. Esperemos y ya el próximo se pueda festejar como se debe. Te la pases bien. Un beso. Abaú, abim, bomba. Este, este, abuelito. Ra, ra, ra. Te quiero decir los días más importantes de mi vida. Y empezando cuando tú los llevaste con las tortugas y luego cuando los llevaste con los caballos y cuando los llevaste al tren. Esos días fueron los más días divertidos de mi vida. Te amo mucho. Te amo mucho. Bye. Hola, abuelito. Muchas felicidades. Gracias por siempre cuidarme y amarme. Gracias por siempre enseñarme que si nada más le echas un esfuerzo en la vida lo puedes lograr. Felicidades, tío. Te quiero mucho. Hola, abuelito. Muchas felicidades. Y te quiero decir que estoy súper orgullosa de ti. Bueno, tengo muchísimas memorias lindas contigo. Para empezar, cuando siempre nos leías cuentos de Tati y a mí cuando estábamos chiquitas. También, siempre nos tiene paletas pecheronas en tu casa para comernos afuera en el árbol. Bueno, ya sé que no es como quieres festejar tus primeros 70, pero ya cuando se acabe todo esto, lo vamos a festejar como se debe. Te quiero muchísimo. Muchas felicidades por tus primeros 70. Tío, muchas felicidades. Felices 70. Desgraciadamente, esta pandemia nos tiene amarrados. No vamos a poder festejar como festejamos hace 10 años. Que la pasamos padrísimo. Yo creo que ahora la hubiéramos pasado mejor. Sabes que te quiero mucho. Y pronto vamos a festejar una carnita asada o estar juntos como siempre lo hemos hecho. Te mando un abrazo y felicidades. Papi, qué increíble que estamos festejando tus 70. ¿Cómo lo estamos festejando? Tal vez no es lo que hubiéramos imaginado ni lo que habíamos planeado. Pero lo estamos haciendo con mucho cariño y esperamos estés disfrutando todo esto. Y eso es tu 70. ¿Y eso qué? Tienes más de 20 años diciéndonos, total, para los cortes de pelo que me quedan. Y para los cortes de pelo que me quedan. Y espero que te queden muchos, muchos más. Doy gracias a Dios por tu vida y por esos 39 años que me ha dado el privilegio de compartir contigo. Quiero darte las gracias porque desde que tengo uso de razón, has sido un trabajador incansable. Tu ejemplo de responsabilidad y trabajo constante han sido un ejemplo y una forma de vida para mí. No por nada nos decías una y otra vez, mi hijita, lo que se trabaja y lo que cuesta es lo que al final te da mayores satisfacciones. Y sé que no nos lo decías por las cosas materiales porque también nos decías, mi hijita, las cosas materiales van y vienen. Nos lo decías por el aprendizaje que vas tomando en el camino, que es lo que en realidad te hace personas. También quiero darte las gracias por los consejos de vida que nos diste, que para mí simbolizaron muchísimo. Nos repetías muchísimo que lucháramos por lo que queríamos a pesar de los obstáculos. Y que no nos importara el que dirán ni las comparaciones. Tú sé tú y lo demás que no te importa, mientras hagas tu mejor esfuerzo. Y hoy, gracias a eso, soy lo que soy, soy muy feliz de ser lo que soy, de lo que he podido alcanzar como mujer, como persona, como mamá, hasta ahorita. Y como profesionista, aunque tuve que poner una pausa, me queda, tengo recuerdos muy lindos. Y principalmente el día que me dieron mi último ascenso en mi trabajo, que no me esperaba, a los dos minutos recibí una llamada tuya. Y te dije, ¿qué crees? Todavía no me la creía. Y cuando te platiqué me dijiste, Chaparra, estoy muy orgulloso de ti y de todo lo que has logrado. Ahora, ahorita estoy ejerciendo el trabajo más importante en mi vida, que es ser mamá, de lo que has sido testigo y partícipe. Doy gracias a Dios y al destino que nos permitió venirnos a Macale y estar cerca de ustedes. Porque gracias a eso, mis hijas han podido tener abuelos de tiempo completo. Y todas estas memorias que tienen las niñas, todos estos recuerdos y cariño que guardan en sus corazones de ti, es gracias a eso, a que hemos convivido. Y me siento muy feliz y muy orgullosa de ver el cariño de toda la gente que se tomó el tiempo de mandarte videos, cartas, felicitaciones, porque eres muy querido, admirado. Te quiero, te quiero muchísimo y muchas, muchas felicidades. ¡Muchas felicidades, papacito! ¡Te queremos mucho! ¡Felicidades! ¡Felicidades, abuelo, que te la pasen muy bien, que disfrutes tus primeros 70 años! Espero que cuando se acabe el coronavirus, pueda ir a tu oficina y comer manzanas rojas. ¡Muchas felicidades, abuelo! Le mandamos un abrazo y le deseamos lo mejor en este año. Mucha salud, sobre todo, y bendiciones. ¡Feliz cumple, papá! Te deseo que la pases muy, muy bien en este día. No es el festejo que quisiéramos, pero las condiciones así nos lo piden. Te quiero muchísimo, te amo, estoy muy orgulloso de ti. Y quisiera yo poder llegar a estos 70 años que tienes tú, con esa interesa y con todo lo que tú sabes y me permites aprender de ti. ¡Felicidades! Eres mi todo, te quiero muchísimo. Disfruta mucho, te mando un beso, un abrazo grande y pásela muy, muy bien. ¡Felicidades, abuelo! 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 Papi, muchas felicidades, solo queremos recordarte lo mucho que te queremos y felicitarte por todo lo que han logrado en tu vida. ¡Te amamos! suegro de todo nuestro cariño en este día tan especial le deseo que reciba muchos homenajes mucho cariño quiero decirle que tiene toda mi admiración que le deseo mucha salud y le deseo también mucha felicidad siempre rodeado de toda la familia felicidades, un abrazote te queremos en este tu día mi estimado Jaime Noé te quiero mandar un saludo un abrazo y felicitarte por tus primeros 70 años me da gusto que siendo compañeros desde la primaria desde la infancia y luego en la facultad nos sigamos viendo un abrazo fuerte y lo mejor para ti y toda tu familia bueno estamos aquí hoy que día es hoy ya no sé que día vivo es 24 24 24 de junio del 2020 el año de la pandemia del coronavirus de la de la cosa de las de las de los tapabocas y estoy aquí tratando de de ilvanar recuerdos en estos días tan tan especiales porque no son difíciles 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 les decía el maestro Colunga que solamente hay cosas laboriosas y estos años han sido más laboriosos que otros y yo digo que conforme la edad esto se va haciendo un poquito más de de cansado más 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 tedioso por lo mismo que tenemos mucha experiencia y por lo tanto no tenemos miedo a este tipo de enfermedades y hoy lo que me trae aquí a esta a dar esta mensaje es por tu hija Claudia tu hija Claudia me escribe y me dice que hay que recordarte en este cumpleaños del 27 de junio que tú completas 70 años bien vividos y y nos pedía que le manifestáramos qué pensamos de ti que cuál es el recuerdo que guardamos de ti yo te quiero decir Noé Ramírez venga yo te quiero decir que hay muchos recuerdos que hay muchos recuerdos todos son positivos este todos estamos eh con los recuerdos un poquito borrosos por el tiempo han caído una neblina ahí de de tantos años que han pasado pero si nos acordamos de lo que pasó hace 45 años la idea mi hermano es que sepas que esa amistad que me brindaste ha sido totalmente correspondida yo te aprecio de la manera más sincera y deseo que estés bien y deseo que que tus 70 años sean sean los más felices y que sea la apertura de abrir una nueva década llena de éxitos como ha sido toda tu vida y recordarle a tu hija Claudia que le prometí que le iba a platicar una anécdota de aquellos años yo creo que era 1979 estábamos en México coincidíamos Mario González González Oliverio Tijerina Rodríguez tú Moe Ramírez Mena y un servidor el pichino coincidíamos en México y en México nace una sobrina mía y nos fuimos a la viga al mercado de la viga y ahí en la viga empezamos a tomar tragos y tragos y tragos y nos fuimos después a la casa de Oliverio así no sé qué magia tuvo esa tarde que tú al otro día ya para despedirnos nos dijiste me voy a casar y te preguntamos con quién con Pati me voy a casar con Pati esa decisión marca tu vida hoy lo hiciste te casaste con Patricia y formaste una bella familia y yo quiero decirles a tus hijos que el ser buen hijo como lo fuiste como lo eres porque eso nuestros padres siguen aquí en el corazón el ser buen alumno el ser buen amigo el ser buen novio el ser buen esposo va a redundar en ser muy buen amigo tú has sido muy buen amigo te tengo tan presente tú tuviste una posición un poquito más arriba que la clase media jamás hiciste gala de eso utilizaste el mucho poquito recurso que tenías económico para facilitarnos más las cosas siempre nos diste un buen consejo la cercanía que tuviste con tu padre que va a redundar en hacer tu nombre de negocios exitoso como lo eres a nosotros nos deja una lección siempre nos diste un consejo que cuidáramos el trabajo que cuidáramos la familia que cuidáramos los hijos y lo hemos hecho en eso si estamos a la par todos todos tenemos los mismos principios y yo quiero decirle a tus hijos que ahora les toca a ellos cuidar ese acervo cultural que parece arcaico que parece antiguo y que nada más te paguen con una sola moneda el respeto si alguien merece respeto eres tú porque tú has hecho todo lo humanamente posible por llevar a cabo esa familia que también está hecha con mucho amor y todo lo que se hace con amor sale muy bien yo te deseo que en estos 70 años y por motivos de esta contingencia de salud te la pases muy bien en compañía de tus hijos y en compañía de nosotros que a través de este video ojalá y te sirva y te estimule a seguir adelante y que recuerdes siempre que lo mejor está por venir tu amigo Juan Mitlau Aprial Zapata El Pichín Noé muchas felicidades espero que te la estés pasando muy bien a ver cuando nos vemos vamos a esperar que pase esta pandemia y por acá nos vemos para recordar los torneos interiores de fútbol americano de soccer de softball por acá nos vemos pásatela muy bien te mando un abrazo tómate una caguama y los pájaros azules el tequila que es el que tomábamos en la escuela un abrazo bye Noé compañero amigo hermano soy una persona afortunada por contar con tu amistad con el deseo que disfrutes este día rodeado de tu familia y desearte éxito en el futuro estoy entusiasmado con los retos que tenemos todavía por delante saludos a tu bella familia y en especial a Patti bendiciones eres un gran ser humano muchas felicidades en tu día Noé que cumples muchos años más ingeniero Jaime Noé deseo que tengas un muy feliz cumpleaños amigo mío tú nunca vas a envejecer llevas la juventud en tu corazón disfruta de la vida y no dejes de perseguir tus sueños eres una persona muy trabajadora responsable generosa y constantemente estás ayudando a los demás sin esperar nada a cambio esto te hace ser una persona extraordinaria que este día tan especial sea para ti el comienzo de otro año de felicidad y aunque no firmemos con el mismo apellido feliz cumpleaños hermano que Dios nuestro Señor te dé larga vida y salud Amén Horacio Treviño Martínez 27 de junio del 2020 hola Noé cómo estás soy Laura Posada muchas felicidades estamos en pandemia yo sé pero te quiero desear que pases este día lleno de cariño de todos tus seres queridos y aprovecho Noé en este mensaje para decirte que te estimo mucho felicidades bye hola Noé soy Carlos Ramírez muchísimas felicidades me pidieron que si te contáramos una anécdota sobre lo que hayamos pasado juntos inmediatamente me acordé lo bien que la pasamos una vez que coincidimos las dos parejas en Las Vegas y fuimos a un restaurante y nos sirvieron con champán ilimitado no paramos hasta que se acabó todo un abrazote que la pases muy bien y que pronto se pueda repetir eso buenas tardes Noé me da gusto saber que cumple tus primeros 70 años espero que seas muy feliz te la pases bien con tu familia y espero que sigamos siendo amigos como lo hemos sido compadrito muy buenas tardes este mensaje que te estoy enviando es para que tú lo veas mañana en tu cumple me da mucho gusto que estés llevando una vida buena una vida que te ha dado muchas satisfacciones has formado una familia muy bonita estás en el séptimo piso y sigues igual de echado para adelante te reconozco compadre tu entusiasmo y tu amor por la vida y tu apego a la familia que has formado tan hermosa de la cual estoy exageradamente contento de que mi hijo participe en forma política con tu familia te mando un fuerte abrazo te deseo lo mejor de lo mejor y que cumplas muchos muchos años más compadre cuídate y para adelante para atrás ni para agarrar vuelo bye bye no hay muchas felicidades muchas felicidades nos da muchísimo gusto poder compartir este día contigo te deseamos lo mejor somos tus amigos Miguel Ángel Sánchez Gracia y Pedro Celestino Elizondo Andade Álex El Tino pues aquí estamos te enviamos un cariñoso y muy cordial saludo de aquí de la heroica Matamoros de la heroica Matamoros Tamaulipas pues aquí seguimos Noé con el pie en el surco jalando dándole para adelante y bueno hermano pues que te puedo decir que te la pases de lo mejor te la pases de lo mejor ha sido una experiencia muy muy grata el haber convivido estos años de la carrera contigo y de verdad eres un ser humano excepcional estamos muy agradecidos con el creador por haberte encontrado en nuestro camino así es muchas felicidades Noé que cumplan más muchos muchos más bueno Noé pues por esta vez es todo es una lástima que por esta situación de la canija pandemia no podamos estar presentes pero en la primer chancita manito ahí nos desquitamos ahí nos desquitamos exactamente gracias que te la pases muy bien Noé gracias 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 Música I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark sacred night And I think to myself What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces Of people going by I see friends shaking hands Saying how do you do They're really saying I love you I hear babies cry I watch them grow They're like much more Than I'll ever know And I think to myself What a wonderful world Yes I think to myself What a wonderful world Oh yeah And I'll be right back The end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up, and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, I've laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now, as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that. And may I say, not in a shy way, oh no, oh no, not me, I did it my way. For what is a man, what has he got, if not himself, then he has not to say the things he truly feels, and not the words of one who kneels, the record shows, I took the blows, and did it my way. Yes, it was my way. There, my worry though. There, my worry though. 224 26 27 30 31 30